Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Brasil Seusaf y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, como lo había prometido, vamos a mencionar algunas bandas góticas, Darks, Undergrounds y Post-Punk de aquí de Perú. Quiero mandar un saludo muy especial a Alberto VG y a Andrés Chavarri, que fueron los que me brindaron información sobre las bandas menos conocidas o tal vez no tan difundidas de aquí de Perú. Muchas gracias a ustedes. Como lo mencioné al principio de este año en un video sobre el inicio del gótico aquí en el Perú, en los 80 existían bandas oscuras, pero no estaban definidas como góticas aún. Pero existen dos o tres bandas que fueron muy importantes en esa década y que su influencia se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Voz Propia y Lima 13 fueron las bandas de los 80 que se encargaron de cimentar las bases del Dark aquí en Lima. Voz Propia y Lima 13 La banda Extraña Misión tiene un sonido más post-punk y hay poquísima información sobre ello, pero esto es lo que pude recopilar. Ego es una banda trujillana, es decir, de el norte de Perú, que fue formada en los 90 y que tiene un estilo muy interesante. Escúchalo. Una de las más interesantes que escuché fue Espergesia, una banda que ya se formó aproximadamente en el 2000 o 2001, que tiene un estilo muy interesante, muy fuerte y muy oscuro. Mare Santos y Víctimas del Vacío son bandas chiclayanas que también son muy profundas en su estilo musical. Espero que les guste, aquí están. Mare Santos y Víctimas del Vacío. Mare Santos y Víctimas del Vacío. Cuando mires haces daño, me dañarás al verme. La esencia es una banda más moderna de estilo Dark Wave. No encontré casi nada en YouTube excepto por esta canción y espero que sea de su agrado. Eres la sombra que me persigue, a la vez la luz de mi destino. Enterrados Perturbados es una banda bastante nueva para ser sinceros, sin embargo, sí he escuchado algunos temas de ellos y suena bastante interesante. La razón es porque algunos de sus músicos nuevos, ya que esta banda suele cambiar de músicos frecuentemente, tienen bastante influencia de la música de los 80 y se puede sentir aquí. Y ellos son Enterrados Perturbados. Una de las más importantes y más comerciales dentro de la escena gótica peruana es la banda La Reina de los Condenados. Se autodenominan la primera banda oscura femenina. Tienen un estilo muy variable, desde el metal gótico hasta influencias del post-punk. Sin embargo, es bastante buena esta banda. Les dejo algunos temas para que ustedes puedan ver. Solo una mirada de tus ojos muertos, oculta del dolor que me siento. Y me voy, donde eso no hay, y te voy. Yéndonos hacia otros géneros un poco más diferentes, pero de todas formas dentro de lo que los góticos se escuchan, tenemos la banda Ciudad Grajer. Es una banda trujillana de un estilo sim-pop, pero bastante comercial. Hoy es la noche Último misterio es una de las bandas más importantes de sim-pop y electro-pop aquí en Perú. Su sonido es muy bueno, muy definido y compite con las bandas de sim-pop de Chile y de México. Está bastante bueno. Y como último punto, la banda Disorder Faith de mi buen amigo Sinis Damer. No sé si aún siguen produciendo canciones, pero hace algunos años estuvo bastante fuerte. Se han presentado en Bolivia, en Chile y en otros países. Su sonido es bastante ácido, pero para las personas que disfrutan el electro-dark, esta banda les va a caer, pero como anillo. Y bueno, esta es la información que pude recopilar sobre bandas góticas, dark, underground y post-punk de aquí de Perú. Si ustedes conocen otras bandas y quisieran mostrárselas a los suscriptores, escríbanme en los comentarios o en el inbox de mi fanpage. Y espero poder hacer una segunda parte de estos videos que realmente son muy interesantes. Y nos muestra de que realmente en el Perú hay mucho talento oscuro para mostrar. Sin embargo, también es cierto que el apoyo de las grandes emisoras no es para nada bueno en estas bandas. No olvides dejar tu like, compartir este video y todos los demás. Suscríbete al canal si no lo estás y compartir mis redes sociales por donde tú quieras. Yo soy Graciel Ceusa y tal vez los voy a la próxima semana. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?